Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que es el avance de Pakura Edo Tensei. Así que ya sabéis que si os gusta este vídeo dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho ninja ya de por si era pegador, sale en el cofre Gran Guerra Ninja, así que relativamente es más sencillo de conseguir. Teniendo en cuenta que se hacen falta cuatro estrellas para poderle hacer el avance, pues en principio facilita un poquito más el poderlo conseguir por el tema del cofre. A partir de ahí ninja pegador tiene su parte de incendio, así que elemento fuego, pero digamos que con su avance mejora bastante ya que en función de cómo lo configuréis digamos que podéis llegar a soportear, pero como ya digo principalmente su función es la de pegar. Así que sin más dilación vamos directamente al grano. La esotérica en estado base produce daño de viento y fuego e incendio a un máximo de seis unidades enemigas, además de infligir derribo al enemigo seleccionado. Así que digamos que esto es lo que hace Pakura en base. En el caso que le pongamos más dos, produce daño de viento y fuego e incendio a un máximo de nueve unidades del bando enemigo, por lo tanto pasamos de seis a nueve, además de infligir derribo al enemigo seleccionado y esta habilidad aumenta un 30% el daño de los ninjas con inmunidad al estado de combo. Por lo tanto tenemos ese plus de daño, pero no a todos los ninjas, sino solo a aquellos que tienen inmunidad de estado a combo. En el caso de que pongamos la I, produce daño de viento y fuego, además de su presión a inmunidades estados a todos los ninjas hasta el final del turno, además de infligir derribo al enemigo seleccionado. Y que es verdad que aquí no tenemos ese plus del 30% que tenemos en el más dos, pero aquí al menos lo primero es que le quitamos esas inmunidades y lo más importante de todo es que pegamos a todos los ninjas enemigos. Por lo tanto yo creo que si lo que queréis es el máximo de daño posible, lo mejor es ponerle el I, aunque no tengas ese bufo, pero al menos garantizas el pegarle a todos los enemigos. Tened presente que si alguno de ellos tiene el esquivar, pues no le podréis hacer daño ya que no acierta seguro, pero al menos tenéis la posibilidad de pegarle a todos los ninjas. En el tema del básico, en estado base, ataca enemigo frontal, gran probabilidad de producir flote bajo, por lo tanto estamos hablando aquí de un ataque básico de lo más normal. En el caso del que pongamos más dos, ataca enemigo frontal, que causa un 40% más de daño, con gran probabilidad de infligir flote bajo, por lo tanto aquí en este sentido lo único que nos diferencia del estado base, es que le aumentamos un 40% el daño que llegamos a hacer. En el caso de que pongamos la I, ataca enemigo frontal, con gran probabilidad de producir flote bajo, y reducir en uno el turno del cooldown de la esotérica, y es la probabilidad de reducir adicionalmente 15 de chakra. En principio, aquí sí que es verdad que no tenemos ese 40% de daño extra que podemos tener en el más dos, pero tenemos dos cositas a tener en cuenta. Una de ellas es que nos reduciremos en un turno lo que es el cooldown de la esotérica, por lo tanto podremos llegar realmente a hacer más daño, ya que podríamos llegar a lanzar más veces lo que es nuestra propia esotérica, y además tenemos la probabilidad de reducirle 15 puntos de chakra al enemigo, por lo tanto no podrá lanzar según que esotéricas, ya que le iremos quitando lo que es el chakra. Aquí ya digo, ya depende de lo que queráis como prioridad, es decir, ese 40% de daño extra, o el tener la posibilidad de lanzar más veces la esotérica, y además impedir que las pueda lanzar el enemigo. En principio yo creo que sale más rentable en este caso la I. En el tema del combo, en estado base, da combo a enemigo en derribo, les inflige daño de viento y fuego, así como flote bajo e incendio, y esta habilidad tiene crítico seguro, por lo tanto aquí es realmente donde explota lo que es las principales características de dicho ninja, que es el daño por combo. En el caso que le pongamos más 2, da combo a enemigo en derribo, les inflige daño de viento y fuego, flote bajo e incendio. Este último no se puede dispersar ni evitar, que es a diferencia del estado base que sí se puede llegar a quitar, en el más 2 no. Además de aumentarles en un turno el cooldown de la esotérica, y esta habilidad tiene crítico seguro, por lo tanto en este caso estamos también lastrando a nuestro rival, ya que le aumentaremos lo que es el cooldown de la esotérica, o sea, si lo juntamos también con lo que es en este caso el ataque básico, pues digamos que podemos impedir que nos pegue nuestro rival. En el caso de que le pongamos la I, da combo a enemigo en derribo, les inflige daño de viento y fuego, flote bajo e incendio, este tampoco se puede lo que es dispersar ni evitar, y esta habilidad puede ignorar cierta resistencia y tiene un cierto bono de crítico. Pues bien, aquí ya depende muy mucho de lo que busquéis, si no os importa lo de la esotérica, sí que es verdad que con el I aumentáis un poquito más el daño de base, pero no tenéis por qué conseguir que ese golpe sea de daño crítico, ya que el porcentaje crítico lo llegamos a bajar, pero como ya digo, en estado base aumentáis lo que es el daño. Y en el caso de que le pongamos el más 2, en este caso el crítico será 100%, el daño base será el normal, pero tenéis la posibilidad de aumentarle un turno al cooldown de la esotérica. Al principio aquí ya va en función de gustos, a mí me gusta mucho más el más 2, más que nada, porque aunque el daño no sea más grande que en el I, en este caso podemos llegar a lastrar a lo que es el rival. En el tema del primer pasivo en estado base, antes de la primera acción de cada turno, dos ninjas de viento y fuego del equipo aliado obtienen un ataque normal extra. No se puede acumular con otros efectos de ataques normales extra. Aquí ya viene su parte de buffer, por lo tanto aquí nos interesa el máximo de daño posible, y en este caso lo que nos hace es que podamos pegar básicos con ninjas de tipo viento y fuego, por lo tanto la mejor manera de aprovechar dicho ninja es con ninjas de dichos dos elementos. En el caso de que le pongamos más 2, se lanza al inicio de cada turno y 3 ninjas de viento en fuego del equipo aliado obtienen un ataque normal extra, que este no se puede acumular con efectos de otros ataques normales extra. Además de aumentar en un 10% su daño de habilidad de tipo combo, hasta un máximo del 100%, por lo tanto esto es acumulativo. En este caso estamos hablando que pasamos de dos ninjas a tres, y lo más importante de todo es que además aumentamos el daño de tipo combo de nuestro equipo, por lo tanto digamos que aquí aumentamos muchísimo lo que es el daño. En el caso de que pongamos la I, antes de la primera acción de cada turno, tres ninjas de viento y fuego del equipo aliado obtienen un número de combo hasta el final del turno, y aumenta un 15% el golpe crítico. Entonces, aquí, ¿cuál es lo más interesante? En principio, en un combate normal, yo creo que sale más rentable el más 2, pero en eventos como por ejemplo, puede ser la ilusión ilimitada, donde el combo en una de ellas es bastante interesante, el I os puede llegar a ayudar mucho, ya que aumentamos el número de combo que podemos llegar a hacer. Por lo tanto, aquí, en el tema de la primera pasiva, irá en función de para qué queráis utilizar, en este caso, Pakura. Pero como ya digo, para PvP, yo creo que sale más rentable el más 2, pero como ya digo, ya depende de cada uno de vosotros. En el tema de la segunda pasiva en estado base, cuando Pakura lanza un golpe crítico, produce inmovilización en el receptor durante un turno. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando del tema de control. En el tema del más 2, cuando Pakura da un daño de ninjutsu, se cura a sí misma con una tasa del 8%. Cuando lanza un golpe crítico, produce inmovilización en el receptor durante un turno. La diferencia es bastante sencilla, simplemente es que, aparte de inmovilizar, en el más 2, tenemos la posibilidad de curarnos por el simple hecho de producir daño ninjutsu. Teniendo en cuenta que su daño, al menos lo que es la esotérica y combo, son de tipo ninjutsu, no cuenta en este caso el ataque básico, así que eso lo tenéis que tener presente, pues tenéis muchas posibilidades de curaros. En el caso de que pongamos la I, cuando Pakura da un daño crítico, se cura a sí mismo con una tasa del 5%. Cuando lanza un golpe crítico, comparte el efecto del equipo aliado, mejor dicho, al equipo aliado, hasta el final del turno. Y la tasa de curación para ella misma incrementa al 10%. Por lo tanto, en este caso, digamos que lo que hace es que se curará menos de inicio, pero si el golpe que genera es crítico, digamos que curará en principio a todo el equipo, al menos eso es lo que da a entender, ya que comparte el efecto al equipo aliado, lo que es el 5% y ahí ya un 10%. En principio, lo que son las dos pasivas están destinadas a lo que es support, en el tema de lo que es el resto de habilidades, principalmente son pegadores, así que en principio, como ya digo, son ninjas bastante interesantes, sobre todo para el tema de eventos como la ilusión ilimitada, podría ser ninjas bastante interesantes para poder mirarte utilizar, pero como ya digo, ya depende de cada uno de vosotros. Así que, poquito más, simplemente comentad, compartid, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!